Saludos bejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos con las cartitas de Dawnbrick Night Age. Hoy traigo muchas cartas nuevas, algunas legendarias muy muy chulas, y vamos a verlas. Prim, princesa inocente, clase imperial, tipo comandante, costa 2, ataque 1, defensa 3. Emboscada, aumento 8, obtiene más 3 más 3, agrega una nonia. Sirvienta seguilosa a tu mano y reduce su costo a 0. Vale, tenemos un comandante por coste 2, con emboscada, 3 puntitos de vida que pueden venir muy bien para tradeos de bichitos típicos token 1-1, pues eso siempre es bueno. Y además da la opción de que con aumento 8 es todavía más fuerte y encima agrega otra carta a la mano, por coste 0 vamos a ver la otra carta. Nonia, sirvienta sigilosa, clase imperial, tipo soldado, coste 3, ataque 2, defensa 3, guardia, perludio, obtiene poder de golpe letal, si hay cartas comandante aliada en juego. Vale, 1-2-3 con guardia que obtiene poder de letal. Muy bien, con la carta anterior encima saldría gratis, buenísima. Cartas muy buenas, ¿no? Cartas bastante buenas, guarda 1-1-3 con emboscada, que no está mal. Y encima luego en turno 8 son dos cartas, gana bastantes bonos. Una carta interesante, me gusta, un buen comandante. Barato además, es interesante siempre. Comandante de coste 2 para activar sinergia. Vale, me gusta, me gusta la carta. Círculo de invocación, clase rúnico, tipo símbolo de tierra. Coste 4. Cuenta regresiva 3. Preludio, invoca un golem guardián, vale, para protegernos bien. Pero es que además, con última voluntad, invoca un golem de chatarra. Vale, pues una opción bastante buena, ¿no? Para los mazos de de rune. Un poquito defensa, ¿no? Son mazos que muchas veces les fallaba eso, ¿no? La defensa. Eran buenas en ataque porque hacen daño a cara, pero contra otros mazos agresivos sufrían muchísimo. Pues esto es una carta que puede ayudarle. Puede ser interesante probarla. Me gusta, además, un símbolo de tierra. Carta que creo yo que puede venir muy bien a los mazos de rune para defenderse un poquito mejor. Guilbao, malla del dragón, clase dracónico, coste 9, ataque 5, defensa 5. Preludio. La capacidad máxima y el valor actual de puntos de defensa de tu líder se convierte en 10. Durante el resto de la partida, infligen 5 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar al final de tu turno. Si no hay combatiente enemigo en el juego, inflige dicho daño al líder enemigo. Este efecto no es acumulable. Es decir, nosotros perdemos vida máxima. Nuestra vida bajaría a 10. Pero ganamos daño gratis al final de tu turno. Muy interesante para mazos de control. Se va a usar. No lo sé si es suficientemente buena, pero a mí me gusta mucho. Yo creo que sí, que se puede llegar a usar. Si es como no es tan espectacular de la juego y te mato, no se use. No sé, vamos a ver en qué se convierte a los mazos de dragones, ¿no? Por lo menos interesante la habilidad, ¿no? Nos da un efecto muy poderoso, pero nos baja la vida. Me gusta, me gusta la carta. Innovadora, ¿no? Coda. Dragonera Sombra. Clase Dracónico. Coste 6. Ataque 5. Defensa 2. No puede ser atacado. Carta muy sencillita. Para mi gusto, demasiado coste. Existe ya una carta que es un 2-1 que no puede ser atacado. De los dragones. Una mazona. Y además, con coste 7, es un 4-3 con asalto que no puede ser atacado. Sí, cuesta uno más. Pero es que tiene asalto. Esta no tiene asalto. Tiene menos vida. No la veo, ¿vale? Muy cara. Quizás si costase menos y si fuese un 3-2 que no puede ser atacado. Por 4. No lo sé. Puede. Así no me gusta. Coste 6. Muy caro ya para mazos agresivos. Tienen amazona muy muy buena. Por ejemplo, la mazona que gana un punto de ataque por cada combatiente en juego. Me parece mejor que esta. Me parece mejor que esta. La que gana ataque cada vez que atacan cualquier aliado. Me parece mejor que esta. No la veo esta carta, ¿vale? Carta que por ahora no la veo en Dracónico Agro. En Dracónico es que ni me lo planteo. Orchis. Niña marioneta. Clase dimensional. Si tienes al menos 8 pp's y hay 2 o más marionetas en tu mano, cuando esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Si no se cumple esto, preludio, agrega otra marioneta a tu mano. Por fin, por fin, una carta legendaria para las marionetas. Ya que el mazo de marionetas ahora mismo es un meme. No es capaz de competir. No lo he visto en las típicas páginas de tier. Es que ni aparece. Sería un tier bajísimo. Pero esta carta tiene muy muy buena pinta. Pensad que lo mínimo mínimo, por lo menos en turno 8, agregas 3 marionetas a tu mano. Pero ahora vamos a ver las posibles interacciones que tiene de luz y oscuridad, ¿no? Vamos a ver la primera. Orchis. Marioneta decidida. Coste 8, 5 ataques, 6 de defensa. Si no hay ninguna Lloyd aliada en juego, las marionetas aliadas que entran en juego se convierten en Lloyd. Al final del turno, restaura 3 puntos de defensa a tu líder. 6 Lloyd aliadas en juego. Es decir, somos mazos de marionetas. Estamos fastidiados, estamos muy fastidiados. Pues necesito curarme. Pues cojamos a la marioneta decidida. Vamos a ver las Lloyd. Vamos a ver en qué se convertirían. Lloyd. Coste 3, ataque 1, coste 4. Aunque ponga coste 3, nosotros jugaremos nuestra marioneta por 0 y cuando entre en juego se va a convertir. El coste 3 por si te la devuelven a la mano o cualquier cosa así. Vale. Guardia. Si este combatiente puede ser elegido para recibir los hechos y efectos del enemigo, el oponente no podrá elegir a los demás combatientes y solo podrá elegir a este. Es decir, tú juegas los Lloyd y protejas a todas las demás cartas. Aparte, te vas a ir curando. Brutal, ¿no? Es una opción defensiva muy buena. Vamos a perder una partida contra otro mazo. Pues nada, jugamos a Lloyd y vamos curando, curándonos, curándonos, hasta que nos maten a las legendarias y luego ya veremos si jugamos a Noah o cualquier cosa. Pero nos puede dar turno y eso está muy bien. Esto es muy interesante. La otra parte, la parte de la oscuridad. Orchis, marioneta vengativa. Si no hay ninguna marioneta 1 aliada en juego, las marionetas aliadas que entran en juego se convierten en marioneta 1. Si hay alguna marioneta 1 aliada en juego, las marionetas aliadas que entran en juego se convierten en marioneta 2. Vamos a ver qué son esas marionetas, ¿no? Vamos a verlas. Marioneta 1. Coste 1, ataque 1, defensa 1. Emboscada. 1-1-1 con emboscada, ¿vale? Juega la manastra legendaria, la primera marioneta, a 1-1-1 con emboscada. No hace nada, no ataca, pero bueno, ahí está. Marioneta 2. Asalto. Esta ya tiene asalto. Puede hacerte la cara. Otra vez. Al comienzo de tu turno, este combatiente se fusiona con una marioneta 1 aliada para formar marioneta 3. Es decir, estamos jugando a nuestra legendaria, ¿no? Ponemos la marioneta 1, con 1-1 que no va a ser nada, pero tiene emboscada y se va a quedar ahí en la mesa. La siguiente marioneta que convocamos es una due. Y si esa sobrevive, que tiene que sobrevivir, bueno, puede que jugamos varias due, ¿no? Porque mientras tengamos una marioneta 1 en la mesa, todas las más son due. Es decir, podemos llegar a jugar 3 due, ¿no? Porque tenemos 5 huecos, un hueco de legendaria, un hueco de la de 1 y 3 due. Eso sería lo máximo, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se fusionan. Marioneta 3. Tiene asalto. Puede atacar 2 veces por turno. Última voluntad. Invoco una marioneta 1 y una marioneta 2. Me encanta la mecanía. Brutal, ¿no? Es decir, está obligando al rival todo el rato a limpiarte las marionetas. Pero es que encima, con la marioneta 3, tiene que limpiarlas todavía más veces. Y además tiene asalto, así que cuando se convierta va a poder atacar. Y ataca 2 veces. Me parece una carta chulísima. Esta nueva legendaria. Vamos a verla. Aquí, Orchis. Orchis. Gran carta. Yo creo que sí. Que el arquetipo de marioneta va a ser jugable. No sé si tier 1 o tier 2. Pero va a ser jugable. Yo os lo digo. Yo quiero jugar a este mazo. Espero que me salgan los sobres, por supuesto. Pero si no me sale, posiblemente sea la primera legendaria que me cree. Y el primer mazo que me intenta crear va a ser un mazo de marioneta. Yo lo voy a intentar. Venga, Orchis. Mamá por ello. Muerto del último confín. Coste 7. Ataque 6. Defensa 5. Al final de tu turno, si hay 30 o más sombras en tu cementerio, inflige 6 puntos de daño a todos los enemigos. Líder y combatiente. Preludio. Agrega 10 escaletas a tu mano. ¿Carta? No sé. A mí me parece muy rara, ¿no? 30 o más sombras. 30 o más sombras. No son muchas. Me estás diciendo que necesito toda la partida para hacer 6 puntos de daño a todos los enemigos, líderes y combatientes. Que sí, que posiblemente limpio la mesa, ¿no? Pero 30 sombras. No puedo jugar ningún efecto de negromancia. Es que me gasto mis sombras. ¿Va a ser suficientemente buena? No lo sé. ¿Que agrega de escaletas a tus manos? Sí, pero los tengo que jugar. Los escaletas no son gratis. Supongo que los escaletas valdrán un coste 1 como todos los escaletas. Si los escaletas costas en 0 o algo así. Mira, vale. Los juegos de Antun 1-7, juegas 4 tokens, aunque sean 1-1 por 0 o algo así. Vale, entonces sería buena carta. Pero me estás diciendo que a un coste 7 que me va a llenar la mano de escaletas. Que encima, si la juego Antun 1-7, voy a perder cartas de mi mazo. ¿Y que tengo que tener 30 sombras? No, esta carta no la veo. Legendaria, que yo espero que no me toque. Lo mismo me equivoque. Luego sale un mazo brutal que juega esta, activa el al final del turno varias veces con no sé cómo. A lo mejor con otra carta y te revienta, pero lo dudo, ¿eh? Carta que a mí no me gusta. Esto es un esclavizador de las hadas para los murciélagos. Así de simple. Pero es que encima tienen boscada. Por lo cual, lo puede hacer varios turnos si no te lo eliminan. Que es complicado ello porque tienen boscada. Carta huella, muy buena, ¿vale? Si va a aparecer un mazo agro de vampiro con murciélagos, lleva esta carta. Así de simple. Y me parece suficientemente buena como para que el arquetipo aparezca. Así de claro. Esto más la Bania, más las otras cartas que te dan murciélagos. Vaya a ver los murciélagos el por saco que me ha dado, ¿eh? Es que además de una carta que saca a murciélagos por cero, ¿no? Va a ser una barbaridad. Vaya a verlo. Manantial angelical. Clase neutral. Coste 1, un amuleto. Cuenta regresiva 2. Preludio. Un comandante aliado obtiene más 1, más 0. Hasta el final del turno. Última voluntad. Roba una carta. Bueno, no es un amuleto brutal, pero cicla, ¿no? Y aparte hace algo. No sé. Quizás el arquetipo de Forestar que pensé que podía jugarse porque al ganar bonos, los combatientes... ¿Hacían cosas? Puede que entre. Vale 1, ¿eh? No hay que menospreciarlo. Por 1, en 2 turnos robo una carta y además da un mauno al ataque. No hay que menospreciar esta carta. Puede ser más buena de lo que parece. A mí me gusta. Miriam. Vida artificial. Clase dimensional. Coste 2. Ataque 2. Defensa 1. Si tienes al menos 2 PP y resonancia está activa, cuando esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Pues vamos a ver en qué se puede convertir. Miriam. Joven del reposo. Preludio. Agrega un artefacto radiante y un artefacto primigenio a tu mazo. Ya estamos hablando del artefacto primigenio otra vez, ¿no? ¿Os acordáis de esa carta, no? Pues aquí viene de nuevo. Vamos a ver la otra Miriam. Miriam. Joven traviesa. Preludio. Agrega de tu mazo a tu mano una carta de artefactos al azar. Carta super versátil. Por una parte nos metemos artefactos y por otra parte robamos artefactos. Carta buenísima. En los mazo a la dimensional de artefactos se va a usar. Me encanta. Es buena y se va a usar. Duelo dicromático. Clase imperial. Un hechizo. Coste 1. Y mira, rey blanco. Y manu, rey nábol y negra. Agrega una copia de la carta elegida a tu mano, ¿vale? Lo típico. Por 1 hace eso. Pero si tienes 6 o más pp restantes cuando esta carta está en tu mano, aumento 6. Agrega ambas cartas a tu mano y restaura 6 pp. Si conseguimos jugar esta carta en 6, vamos a conseguir 2 cartas por 0. Brutal. ¿Vale? Vamos a ver las cartas. Y mira, rey blanco. Coste 4. Ataque 3. Defensa 3. Clase imperial. Y una comandante. Con embestida. Cada vez que te combate en tu ataca, invoca un caballero. ¿Vale? Generadora de tokens. Con embestida así. Nada más salir ya te va a generar un token y puedes eliminar algo con suerte. Carta correcta. Me gusta. Magnus. Reina negra. Clase imperial y también con comandante. Preludio. Ningún combatiente aliado puede recibir daño infligido por hechizos ni efectos de enemigos hasta el final del turno del oponente. Esto sí es muy bueno. Esto es un protector contra ataques de área. Imagínate que eres un mazo agro, tienes la mesa llena de tokens, juegas tu Magnus y ahora el rival que iba a tirar su área se fastidia. Y no puedes eliminarte esos tokens tan molestos y ganas muchas ventajas. Es muy bueno. ¿Vale? Parecido al hombre o hoja del forestal agro. Algo así. Bruja. Amorfa. Clase. Runico. Coste 9. Ataque 4. Defensa. 4. Guardia. ¿Vale? Por ahora un 4-4 con 4-9 me parece malo, ¿no? Evoluciona al comienzo de tu turno. Eso tampoco parece muy bueno. Es un 4-4. Es muy fácil de eliminar. Preludio. Esto es lo bueno. Elige una carta de tu mano y agrega copia de dicha carta a tu mano hasta que esté llena. Una mano puede contener hasta nueve cartas. Es decir, cogemos cualquier carta y la copiamos hasta tener nueve cartas en la mano. Pero lo interesante es la evolución. Que pierde el poder de guardia pero cada vez que este competente ataca aplica carga mágica 10 veces a las cartas de tu mano. Se me ocurre en verdadera locura. Por ejemplo, imaginaros un bicho de coste 1. Estamos a la bruja. Por suerte tendremos un punto para evolucionar para poder hacer el mismo turno que jugamos a la bruja. Le evolucionamos, atacamos algo que tenga el rival. Y la espada mágica se la damos al 1-1 ese. Y tenemos nueve espadas mágicas. No he perdido 18, me ha 18 daño al 1-1 ese y le matamos al rival. Cosas así, ¿no? Cosas locuras. El coste de 10 es este que es un 7-7 que con carga mágica le cuesta una menos. Pues imaginaros que nos llenamos la mano de eso. Y bajamos en un turno de 4-7 es por 0. Una burlada, ¿no? Son combos muy locos pero realmente va a ser bueno a un coste 9. Tienen que atacar. Lo vamos a ver. Yo pienso que si el combo es tan loco que creo que se intentará montar un mazo alrededor de ella. Gran cazador de almas, clase negromante, coste 3, ataque 2, defensa 3. Preludio. Si hay combatientes enemigos con 5 más puntos de ataque en juego, activa negromancia 6. Desturio al azar, un combatiente enemigo con 5 más puntos de ataque. Esta es una necrosesina nerfeada, mucho, que encima gasta negromancia y no es tan buena. Os recuerdo, se va la necrosesina, se va el cadáver. El 1-2 cuando lo destruye rompe algo. Va a perder mucho el negromancia. Esta carta, aunque no es tan buena como la necrosesina, creo que se va a usar. Porque sigue destruyendo, ¿no? Además puede destruir bichos muy gordos. Si solo tiene un bicho de 5 más, va a destruirle ese. Por lo cual está bastante bien. Portavoz de cadáveres. Clase negromante, coste 2, ataque 1, defensa 1. Última voluntad. Invoca un esqueleto. Pues carta muy sencilla. Un 1-1 que cuando muere invoca otro 1-1. Pero es que vale 2. Viene muy bien. Nos va a dar 2 sombras al final. Carta buena, sencilla y equilibrada. Me gusta la carta. Este tipo de cartas son lo que deben sacar, ¿no? Por lo menos las de bronce. Esqueleto de brazo gigante. Clase negromante, coste 4, ataque 4, defensa 3. Si tienes 8 más pp restantes cuando esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Bueno, por 4, un 4-3 que no hace nada. Eso no nos gusta. Vamos a ver la otra. Gigante calavera. Coste 8, ataque 6, defensa 5. Guardia, última voluntad. Invoca de escala 2. Vale, no está mal. Bueno, nos protegemos, ¿no? Si estamos mal. Al morir siempre va a soltar algo. No está mal, ¿no? No me parece una barbaridad la carta. Pero bueno, es una opción defensiva. Esqueleto infernal. Coste 8, ataque 6, defensa 5. Preludio. Infrige 3 puntos de daño un enemigo, líder o combatiente. No es que sea tampoco una burrada la carta. Pero bueno, son 3 puntos de daño. La carta la veo justita, ¿no? El esqueleto de brazo diante. No es que estén muy mal las cartas que te da, pero a mí no me convence, ¿vale? No me parece suficientemente buena. Divinidad de calamidades. Coste 9, ataque 7, defensa 7. Preludio. Inflige cuánto punto de daño a ambos líderes. Vale por 9, hace 4. Para rematar partida. Muy caro, ¿no? No hace nada más. No tiene asalto. No tiene embestida. No me garantiza nada. Simplemente hace daño. Vale, activo la venganza. Pero, ¿y qué? Activo la venganza y me muero al siguiente turno. No, no me gusta. No me gusta esta carta. Lámina. Almirrag Lunar. Coste 6, de clerical. Ataque 3, defensa 5. Asalto. Al final de tu turno, reestora por completo los puntos de defensa de este combatiente. Carta muy interesante, ¿no? Tiene asalto. Podemos ir a la cara. Pero también podemos matarle algo al rival. Y luego se va a curar. El que se vaya a curar ya es buena para los mazos de sinergia con curaciones. Que puede cabarezca. Si ese mazo se hace bueno, esta carta es muy buena porque te sirve de finisher, te sirve para activar sinergia. Y me parece muy, muy completa. Muy buena lámina. Cierva de Cerinia. Otra legendaria de clerical. Coste 5, ataque 3, defensa 5. Si tienes al menos 5 pp. Si hay 2 amuletos aliados en juego. Cuando esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en una de las cartas elegidas, ¿no? Pero es que si no, cada vez que este combatiente ataca, agrega desde tu mazo a tu mano un amuleto al azar. Además dice al azar. Supongo que puede ser de cualquier clase. Esto puede ser una locura. De todas formas, lo mejor son las activaciones, supongo, no estoy ahora seguro, ¿no? Porque al decirlo es la buena otra vez al azar. Pero sí, lo mejor son las cartas en las que se puede convertir. Que vamos a verlas. Cierva iluminada de Cerinia. 3, 5 con un vestida. Al final de tu turno restaura 4 puntos de defensa a este combatiente. Otra carta que se cura a sí misma. Sinaje de curación. Un bicho con un vestida que puede matar a otro bicho y encima se cura. Eso es interesante. Vamos a ver la otra. Cierva oscura de Cerinia. Golpe letal. Redataque, psicodefensa. Preludio. Resta 2 de la cuenta regresiva de todos los amuletos aliados. Eso me encanta. Está restando 2 de todos. Podemos hacer verdadera locura. Y ya yo creo que esto se va a llevar en algún mazo con bastantes amuletos. Porque sin su forma básica ya tiene sinergias de amuletos. Así que sí. Esta carta puede ser muy buena, ¿vale? Muy versátil. Creo que se va a utilizar. Buena carta. Adoración de la locura. Clase clerical. Coste 2. Amuleto. Cuenta regresiva 2. Preludio. Roba una carta. Última voluntad. Destruye un combatiente enemigo al azar. ¿Parecido al amuleto de 4 que destruía un combatiente al entrar y otro al ser destruido? Vale, la mitad. Solo lo destruye al salir, pero nos da una carta. Carta me parece buena. Están metiendo muchos amuletos baratos. Vais a ver cómo salga un mazo agresivo de amuletos barato de Krayka. Va a ser increíble. Es que puede aparecer, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de las cartas. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like al vídeo. No olvidéis suscribiros o seguirme en Twitter para saber cuando suba un nuevo vídeo. Podéis comentar lo que queráis sobre las cartas en la sección de comentarios. Y mucha suerte en vuestro camino. Viajaros.